Tengo mucho orgullo de que mis padres son peruanos, que son latinos y es una parte de mi vida que, bueno, que tengo mucho orgullo y tengo memorias muy buenas de mi familia y de la cultura peruana y de ser latino. Para mí yo creo que el amor de la familia, de ser cerca a mi familia y tener ese amor, ese apoyo de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, todos, y bueno, es una cosa que es muy, muy importante y yo creo que no puedo tener ese suceso sin mi familia y sin ese amor. Yo creo que cada año vamos a ver más peleadores latinos y vamos a ver más en el crecimiento del deporte ahí también en México y también en Sudamérica. Bueno, yo creo que todos los peleadores latinos pelean con mucho corazón, nunca van a desistir, siempre van a pelear duro, van a entrenar duro y van a tener ese hambre para ser campeón. Bueno, yo creo que los fans latinos son locos, les encanta el deporte, les encantan las peleas y bueno, yo creo que cuando yo estoy peleando, yo puedo sentir esa energía de los fans latinos. Bueno, yo creo que cuando yo estaba, cuando yo era niño, siempre vi a Bruce Lee como un héroe y para mí también a Diego Armando Maradona, como yo jugué fútbol toda mi vida y él fue un héroe para mí y bueno, esos dos.